¡NF3 llamando! ¡Buenos Aires! ¡De dónde el ritmo! ¡Buenos Aires! ¡NF3 llamando! Voy a tomar por vos otro trago para olvidar que un miedo te comieron bien y sé que ahora sos un hijo más y que poco a poco te fuiste yendo dejando de nuestro lugar. Que sienta bien el sol, que sienta bien ser tú Que sienta bien el mar, que sienta bien ser Dios Que sienta bien mentir y decir que me brinda el cielo de otro lugar Que hoy ha pasado con tu corazón, echando un abrazo como Arcamay Nunca te tienes un guardazo, siempre hay un grito para convencer Nunca te tienes un guardazo, nunca te tienes un guardazo como Arcamay Voy a tomar por vos, otro trago para olvidar Que el miedo te confió los pies y que ahora sos un tipo más Y que poco a poco te fuiste tendo a poco te fuiste siendo nuestro lugar Te sienta bien el sol, te sienta bien ser tú, te sienta bien el mar Te sienta bien ser Dios, te sienta bien mentir y decir que te fuiste siendo nuestro lugar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!